¡Suscríbete al canal! El día se transforma en noche Y el cielo se convierte en mar El reloj da la campanada Y no hay tiempo para el té tomar Y en mis horas más bajas Antes de mi rima final Ella volverá al país de las maravillas Y las manecillas del tiempo retrocederán ¿El tiempo es un hombre? ¿Es alguien que no te conviene como enemigo? Por favor, señor El sombrerero está en peligro Jovencita Tu tiempo se acabó Esto no puede ser bueno Hola, Alicia Os traigo un presente